Amigos de Alerta Roja, ante el momento trascendental que vive el país, ante la ola de inseguridad, la falta de empleo, la necesidad de los ciudadanos de sentirse seguros, hoy nuestro director, licenciado José Delgado, va a tener una entrevista directa con el presidente para consultarle la realidad de estos temas. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. El presidente de la República, hoy usted va a conversar con él varios temas que mucha gente en la calle nos pregunta qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Bueno, efectivamente hoy vamos a entrevistar al primer mandatario del país. Hay muchos temas que, obviamente, a estas alturas, por la coyuntura política, social que vivimos, la gente le quiere preguntar. Empleo, hay una tasa de desempleo altísima en el país. Entendemos que esto no es culpa del presidente, que nos está gobernando, pero, ¿qué políticas se van a emplear para, por ejemplo, devolverle el trabajo a las personas que lo perdieron por la pandemia, que no han encontrado un sitio para poder trabajar dignamente? ¿Qué va a pasar con los jóvenes universitarios, perdón, los jóvenes de colegios, los bachilleres, que no tienen la oportunidad de llegar a las universidades? Es peor de conseguir un empleo, porque si no están en la universidad, se les complica más. La delincuencia, que lamentablemente, pues, todos los días conocemos las tasas de muertes que hay en el país, las tasas de homicidios que se dan a diario. Entonces, ¿qué se va a hacer? Hay un plan Fénix, que obviamente la gente quiere conocer de qué se trata, si ya se está aplicando, cuáles son esos resultados que deberían estarse dando ya. Porque recordemos que la delincuencia nos viene golpeando ya aproximadamente dos años, y obviamente esta situación es algo prioritario, tanto para las familias como para todas las personas que vivimos en el Ecuador. Vivimos de una manera insegura. Un tema no menos importante es la consulta popular, también que ya se ha mandado al Ejecutivo. Este tema es bastante trascendental para la seguridad y la gobernabilidad del presidente. Bueno, sí. Lo que son Fuerzas Armadas, por ejemplo, tienen un rol importante en esta consulta. Ya las Fuerzas Armadas han estado saliendo anteriormente con decretos que emitía el presidente que se aliente. Pero, ¿qué va a pasar con las Fuerzas Armadas? ¿Cuál va a ser el rol? Ya han tenido un rol ellos, por ejemplo, de controlar el uso de armas. Obviamente esa ha sido su intervención. Pero, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a apoyar a la policía? ¿De qué manera directamente van a apoyar a los miembros de la policía? Es la pregunta que le vamos a hacer. ¿Cómo se va a implementar eso? Sabemos que él ha mandado este pliego de preguntas a la Corte Constitucional. Y ellos deberán decidir si va o no va. Pero, en todo caso, es importante que el país conozca qué piensa el presidente sobre el rol que ahora, si se aprueba la consulta y si el Ecuador le dice que sí, qué rol realmente van a tener las Fuerzas Armadas en la seguridad nacional. Usted anda mucho en la calle. ¿Cuál es el termómetro social que se mide? Porque en la calle muchas veces, como podemos ver allí, inseguridad, delincuencia, temor de la gente, locales comerciales temerosos, la economía no está tan bien. ¿Qué dice la gente del país? Bueno, obviamente, aquí la pregunta del millón es cómo se va a atrapalar a los peces gordos. Porque entendemos que todo este pulpo de delincuencia tiene una cabeza, una cabeza que tiene varios brazos. Tiene una o dos cabezas. Esta es una situación bastante compleja que obviamente le ha tocado lidiar al presidente Novoa, pero que él tendrá que ver a través de sus asesores cómo va a resolver esta situación. Ya la gente está cansada de que los delincuentes entren a las cárceles, salgan de las cárceles y vayan como que fuera a un hotel. Entonces, el presidente hoy nos tendrá que responder eso. ¿Qué va a hacer? Él dice que hay que inclusive tener el ojo puesto en los magistrados, en los operadores de justicia. Pero, ¿de qué manera? ¿De qué manera? ¿Cómo está mejorando? ¿Cómo va a mejorar esta situación? Porque aquí todos los días vemos, se hablan de grupos organizados que obviamente tienen líderes. ¿Se va a hacer algo para atrapar a esos líderes? ¿Qué se va a hacer? Entendemos que tampoco él puede dar mayores detalles sobre el asunto de qué mecanismo va a emplear, porque sería como delatar la estrategia. Pero sí nos puede hablar, sí nos puede decir, por ejemplo, en qué tiempo piensa él que ya los resultados se verán. ¿En qué tiempo los peces gordos estarán ya en la red de la justicia? Eso es lo que queremos saber. Pero, ¿al presidente lo vamos a entrevistar en un lugar abierto? ¿O lo vamos a entrevistar en una oficina? ¿O tiene que ser donde las papas queman? ¿En la calle? ¿En el sol? ¿Donde el guayaquileño a pie está siempre? Bueno, el presidente ha sido valiente, porque obviamente ha aceptado las condiciones en las que nosotros le vamos a entrevistar. Nosotros somos periodistas de calles, periodistas urbanos. El presidente Nuboá va a estar con nosotros en la calle, que es lo más importante. Y vamos a poderle preguntar cosas relativas a lo que está sucediendo en la calle. Es que en las calles donde se ve el desempleo, en las calles donde se ve la inseguridad, en las calles donde se ven las necesidades propias de un pueblo que está angustiado. Así es, angustiado. Y esperamos tener luces, cosas más claras sobre lo que va a suceder en el país. Esperamos que el presidente, como lo conocemos, es muy directo, le habla poco, pero con mucho condumio. Y vamos a ver qué nos responde, pues, ¿no? Ante esta situación que estamos viviendo todos los ecuatorianos, porque no solamente aquí es las personas de los barrios vulnerables. Aquí estamos hablando de que le ponen un arma de fuego en Urdeza, se le meten a una familia, de que van a una plaza AAA en San Borondón y van y le disparan a una persona que está comiendo o van a un centro comercial, uno de los más grandes de la vía Daule, y los delincuentes se meten por dos ocasiones a robar de la misma manera. Y en esta ocasión dándole bala a una persona que hacía de guardia de seguridad. Todos estos temas, el presidente no va a... le vamos a consultar y vamos a ver qué nos responde. Esmeraldas, Manaví, Guayas, Pichincha, todas las provincias de Ecuador. Así es. Vamos a ver... Bueno, en Esmeraldas entendemos, se está dando duro... Hay un asunto muy fuerte en Esmeraldas, por ser una parte del límite, fue con Colombia. Allá recordemos que opera, pues, una banda internacional y el ejército, la policía, ha estado dando, digamos, que resultados, porque allá sí se han atrapado, pero igual la ola de violencia en Esmeraldas no ha terminado, sigue siendo una de las provincias, la segunda provincia más violenta del país. No, ¿verdad? En la zona 8, más de 30 muertos en cuestión de 48 horas. Todas esas cosas entendemos que el presidente tendrá una estrategia con su equipo de seguridad para poder decirnos esto es lo que vamos a hacer y poder tener, respirar un aire de esperanza. Sabemos que la tarea es dura, pero para eso lo pusimos como presidente, para que él tome las medidas, tome las acciones que debe adoptar un presidente de la República con todos los poderes que tiene para ver cómo le da solución a estos problemas que lamentablemente son cosas de todos los días. Pero también no todo es malo, también existen cosas buenas y los ecuatorianos sienten todavía ese optimismo de que esperanza hay, solo falta decisión. Ok, la esperanza está puesta en el presidente, recordemos que él tiene una aprobación de casi el 60%, algo más del 60% de aceptación a nivel nacional, porque la gente está esperando que este joven presidente, tal vez el más joven de la historia de nuestra República, realmente tome al toro por los cuernos, porque por eso la gente le puso el voto, porque es una persona que se ha manifestado siempre dinámica, inteligente, entonces todos esos conceptos, todas esas virtudes que la gente le vio para darle su voto, ahora tendrá que ejecutarlo, en lugar de los hechos. Entonces la gente está esperanzada y es lo único que nos queda, la esperanza de que las cosas mejoren a través de decisiones que tendrá que tomar el primer mandatario del país. ¿Cuándo la gente va a poder disfrutar de esta entrevista? ¿Cuándo van a poder conocer las respuestas del presidente? Bueno, nosotros amigos de Alerta Roja estamos preparando un especial, un especial tras cámaras, todo lo que ocurrió, todo lo que se vio, todo lo que no se vio, lo que no se ve comúnmente cuando hay este tipo de entrevistas con el presidente, el primer mandatario del país. Ya le iremos contando la gruesa de la información de lo que pasó y lo que le interesa saber. Lo tendremos a nuestro estilo, a nuestro estilo, este domingo, ocho y media en verdades urbanas. Así que los esperamos cordialmente invitados. Soy Marco Ceballos, esto es Alerta Roja.